Dando una muy buena imagen, yo me quedo en el tiempo, ahora viene un rival muy difícil en su campo en Cartagena que para nosotros significaría tercer triunfo seguido y sería un paso importante. Después de una primera vuelta complicada, yo creo que ha sido un comienzo de año muy ilusionante, con dos buenos partidos en casa contra dos rivales serios, Rangel y el recreativo de Huelva, bueno y más en Copa y yo creo que es línea ascendente. De Jaén y el recreativo necesitábamos jugar en casa dos partidos completos en los que el equipo defendiera bien, el equipo presionara bien y que aparte jugase bien, yo creo que lo ha conseguido en muchos momentos de esos dos partidos. Esto la verdad es que nos preocupaba bastante de nosotros, pero bueno, siempre todo lo que sea recortar y estar más cerca de la primera posición pues siempre es positivo y pues es verdad que el otro día conseguimos un empate en casa que a nosotros nos ha dado la posibilidad de recortar y aunque no tengamos un partido fácil pues el equipo suele con esa idea y conseguimos una victoria muy 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 importante para nosotros.